¡Niñera racista es el terrorista! ¡No se necesita! ¡No a la ley antiterrorista! ¡No queremos! ¡No se necesita! ¡No a la ley antiterrorista! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Alma puche por luchar! 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 ¡Liberar! 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 Como respuesta de la represión y la persecución constante del Estado en corte de los miembros de la CAMP y en corte de la comunidad que se levantan en resistencia y en lucha por mantener nuestra nación viva la lucha del pueblo de la puche es una lucha justa y es una lucha por sobrevivencia y nosotros la hemos asumido y nuestro esposo la han asumido con dignidad desde la afición política y hoy día nos manifestamos para denunciar esta situación de persecución de represión, de castigo a nuestros compañeros encarcelados pero también para denunciar la permanente represión que existe en las comunidades, en las diversas comunidades que hoy se levantan en un proceso por la autonomía, por la recuperación territorial la recuperación y el constructo territorial de nuestra tierra de nuestros espacios sagrados Quiero invitarlos a marchar por los presos, por las comunidades de resistencia vamos a tener un primer punto de conversación en Banco Chile y luego seguiremos marchando hacia la plaza de armas donde realizaremos otro punto así que vamos a tener una buena conversación ahí en el Banco Chile así que espero que nos puedan escuchar, entender y acompañar hoy día nos acompaña la vocera de los presos políticos Cecilia Buenope y ella nos va a conversar sobre la situación de Ramón de Aquiles y la situación de el trayecto en relación a la huelga de armas que hoy cumple 72 días así que previamente nos invito a marchar por los presos por la comunidad de resistencia para denunciar yo diría levantar un gran afafán para los que estupen y por la miedo de la comunidad y en las prisiones de los Estados Unidos y en las prisiones de la democracia ¡Gracias, mani y garros! Con la recuperación territorial, la recuperación y el control territorial de nuestra tierra, de nuestros espacios sagrados. Con la recuperación territorial, la recuperación territorial, la recuperación y el control territorial de nuestra tierra, de nuestros espacios sagrados. La recuperación territorial, la recuperación territorial, la recuperación y el control territorial de nuestra tierra, de nuestros espacios sagrados. ¡Gracias! 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 ¡Alma puche por luchar! ¡Alma puche por luchar! ¡Alma puche por luchar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya La Comunidad de la Comunidad 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 El poder seguir resistiendo y seguir luchando. Así que como les comentaba, los peñis el día lunes van a ser visitados por una comisión y se va a intentar ahí conformar una comisión nacional e internacional para poder tener una salida de la huelga de armas. Ojalá que el día lunes vamos a tener las herramientas mínimas para que los peñis vayan a su huelga y para que después que salgan de la cárcel sigan luchando en su comunidad, porque estoy seguro que nuestros peñis que hoy día están presos en huelga de hambre van a tener pedos de huelga para que cuando salgan de la cárcel van a seguir luchando. Y no tan solo del Zonlof, sino que todo el territorio de Mapuche, porque el Mapuche es de todas partes, es del Guadmaco. Y ese es el territorio que vamos a recuperar. Así que ahora los invito a marchar hacia la Plaza de Almas donde vamos a hacer otro punto de conversación. Y antes de caminar vamos a hacer un gran afastar por nuestros peñis que están resistiendo. ¡Helga de hambre! ¡Está loco! ¡Gracias! 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 La miel, de alguna forma, si bien estamos marchando por nuestros huichafes que están encarcelados, igual muchas veces es la pena andar, hermanos, porque somos tan pocos para lo que nuestros hermanos han entregado, para lo que nuestros hermanos han luchado, no solamente por los dos huichafes de la camp que están en huelga de hambre, también hay otro hermano que está huelga de hambre, que es el Fernando Millacheo también están los demás presos políticos tanto en Angol en Temuco, en la cárcel de menores de Xolchol y en distintos lados, hasta nuestros hermanos que de alguna forma están presos pero están en sus casas, pero están con millas castilares, también no pueden hacer ellos su vida normal todo esto lo amían con poche con la mente por la lucha de macuche muchas veces nosotros denominamos presos políticos macuche pero también nosotros como macuche tenemos otra concepción que es denominarlo presos macuche de conciencia porque los hermanos están presos por tener una conciencia y por esa conciencia hacer la realidad y hacer la lucha y hacerla constantemente todos los días sabemos que el Estado chileno trata de acallarnos mediante represiones mediante encarcelamiento de la mente pero también es el mismo ejemplo de la huaycafe hay que tomarlo para despertar una y otra vez y volver a levantarse todos los días volver a levantarse sabiendo que es responsabilidad de nosotros sacar a las hermanas de la cárcel es responsabilidad de nosotros manifestarnos para que ellos salgan si bien quizás pueden venir personas de cualquier lugar del mundo apoyarnos y a solidarizar con nosotros los únicos que nos van a hacer libre en la mente somos nosotros mismos ningún Estado chileno nos va a liderar a nosotros porque la intención del Estado es exterminarnos y hacernos desaparecer para quedarse con nuestra riqueza para quedarse con las aguas para quedarse con la tierra con el suelo con el aire con los peces con toda la riqueza que está en nuestra tierra en nuestro mundo y cuando eso pase ni siquiera va a ser algo para el Mapuche sino va a ser para todos ustedes ya ven muy bien ya hace poco un día ocurrió algo ahí arriba por Isla de Marcos y quedaron sin agua y mucha gente estuvo desesperada por no tener agua un día imagínense lo que va a pasar cuando el Estado chileno ya vaya a ser dueño de todo la página es tritada sin siquiera tendríamos recursos para poder pagar el propio agua que tendríamos en la bien que eso se trata de la lucha Mapuche de luchar por lo nuestro de luchar porque todas las cosas sean para todos no solamente para nosotros sino para todos los seres humanos para todos los que puedan hasta para los animales incluso hermanos sabemos que la única reconstrucción que podemos nosotros hacer es reconstruirnos nosotros mismos como personas es reconstruirnos desde nuestro fe y el todo desde nuestro Mapuche de Timón nuestro Mapuche de Azizón nuestro Mapuche de Angol también a mis hermanos nuestro hablar nuestro idioma nuestra creencia nuestras ceremonias ancestrales es la única forma que necesitamos para ser libres y reconstruirnos en nuestro territorio esto hay que practicarlo todos los días se agradece el apoyo de las personas que han solidarizado de las personas que apoyan y han nacido en la marcha pero también se han llamado firme y atento a nuestra propia gente a nuestro propio volcón para que salga este adolescente porque ser Mapuche también la viene a actual la voz ser Mapuche también es salir a manifestarse ser Mapuche también es gritar con nuestros hermanos ser Mapuche también es gritar un mar y su huevo con los presos con los hermanos que están en el destino con los hermanos que están en recuperación territorial con los niños que están sinvalenados con los jóvenes que están sinvalenados es solamente también ser Mapuche eso es parte de recuperar a nuestros hermanos ahora como parte de nuestras creencias y algo que casi siempre nosotros nos hacemos es hacer a sozal como dice la mía en acá pero también siempre nos fijamos y cuando nosotros hacemos a sozal nos gritamos no es un simple grito eso es hacerme buen eso es hacer medicina para que nuestros hermanos se hagan libre para eso grita un Mapuche no grita para hacerse escuchar y para hacerse huya grita para enviarme huel para hacer cuentas y para que nuestros hermanos no escuchen en las cárceles y para que esas redes así puedan abrir y nuestros huelchazes salgan en libertad lo invito por la mía en Compuche a cada uno cuatro nariz y huevo con fuerza con el huel por cada uno de nuestros huelchazes el día de hoy están en huelga dando el amén y que nuestro grito se escuche hasta allá hasta el gol hasta 110 kilómetros de atrás y nuestros huelchazes nos destruyó que la mía sienta que su gente se está movilizando y que su gente lo está apoyando a todos lados ven y mary y su huevo la mía ponésele a mía esto y el tú mary y su huevo 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 ¡Madre Chihuahua con nuestro hermano Fernando! ¡Madre Chihuahua! 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 Esto sería por la mía. La mía Ante Vale, nuestro Nebueno, nuestra hermana que está acá acompañándonos. Las calles de nuestro huaychazo Ramón Ante Leo. La mía Covisita de la Monarcho Nebueno, bien luchadora. ¿Y qué más decirle con la mía? Nuestra hermana vieja hasta acá para buscar a Nebueno y apoyo de nosotros. ¿Y qué más decirle a nosotros la mía? Que se vaya con alta fuerza y la gente siempre. Aunque sea acá la mía, en la aburrida, vamos a estar movilizándonos con este huaychazo. ¡Féjate la mía! 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 ¡Féjate Bueno, a pesar de las circunstancias de las necesidades técnicas, tenemos que, bueno, a pesar de que Ramuñez Pudeo y mi pareja, doy las gracias por la asistencia que le dio a esta marcha, que sienta el esfuerzo a pesar de que sea en un ambiente adverso, desfavorable, que se siente y se agradece toda esta entrega de energía que tiene la gente y también un hecho no menos importante es que nos vayamos también todos informados acerca de las personas que tienen los presos en este momento y que nos sigamos a formar, que sigamos apoyando las movilizaciones porque, como ya lo había dicho, las movilizaciones continúan y esto no es una lucha de un solo preso, de un sector, sino que no nos basta todo, es que no nos basta. En este momento tenemos la retentura de la huelva y hay que apoyar la huelva, hay que apoyar que se vayan, que se nos quita la huelva, hay que decidir a lo que se ha pedido, lo que se ha planteado hoy, ahí, corriendo el Estado chileno. Lo que se plantea a través de esta huelva también son condiciones dignas de presión política que no solo los afecta a ellos porque más temprano que tarde van a haber más presos políticos, más presos políticos mapuche, que van a caer también en expresión de parte del Estado chileno por seguir el camino de lo antiguo, el camino de la recuperación, el camino de la reconstrucción nacional. Entonces, si seguimos en esta senda, los lamiados están sentando precedentes para que la prisión política mapuche sea también de una manera digna, sea llevada de una manera digna, para que el Estado chileno reconozca por una parte las demandas legítimas del pueblo mapuche, su integridad, y también para que reconozca que la prisión a los presos de la CAMP es una prisión política. A nivel internacional se están alzando voces que están presionando al Estado chileno para que ponga fondo afín a estas cosas y realmente le dé una solución a la demanda en el fondo. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá, Jaltumay, Pubeñi, Polamiex, ¡Copoche! El camino que ya, como mapuche nos toca recorrer, es un camino difícil, pero hemos asumido con el tenencia y dignidad, así como nuestros presos, de nuestras comunidades, de seguir adelante. Polamiex ha decidido reconstruirse y recuperar su territorio y su dignidad y nos vamos a dar un paso atrás. Como decía la LAMI hoy día, tenemos que se negueven a esta fuerza por todos nuestros presos, por todos nuestros presos que hoy día están en huelga de hambre y también por nuestras comunidades. Hoy día tenemos enfrente a un Estado garante, no de las personas, sino que del capital y de la propiedad privada. Ese es nuestro amigo, no son nuestros hermanos, nosotros podremos tener nuestras diferencias, pero como mapuche tenemos que sentarnos a conversar, como siempre lo hemos hecho. Y cuando hay una situación difícil, el mapuche siempre se va a unir para seguir adelante. Así que yo quiero darles las gracias porque están acá, escuchando, pero también es importante que asuman esto como un deber de poder seguir denunciando esta situación para que nuestros presos puedan salir libres, pero también para que nuestras comunidades no puedan seguir siendo allá nada. Así que, peucayal, compuche, pulamiel, pupeñi, que lleguen bien a sus hogares y nos estaremos viendo en alguna otra movilización. Y recordar que el día lunes, ojalá, si todo sale bien, vamos a tener a nuestros presos sin la continuidad de la huelga de hambre. Pero también decirles que hasta el día lunes, nuestros presos, con toda la fuerza que tienen, van a seguir con dignidad luchando desde la prisión política. Así que, ¡Mani Chihuahua! 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 Gracias.